Miren, uno de los atropellos del gobierno de Colombia hoy, a la dignidad de nuestro pueblo y que me obligó Claro, Diego, Diego Armando Maradona ha sido testigo en estas horas que han pasado Testigo excepcional, bueno, de muchas cosas De esta batalla, de la que él es parte, de hace tiempo Porque Diego Armando Maradona es mucho más que un futbolista grandioso Un mago del campo de fútbol Es mucho más que un excelente director técnico que merecía ser campeón mundial Merecía Argentina, como también Uruguay Pero bueno, así es la pelota, así es la pelota Diego Armando Maradona está inscrito en esa legión de hombres De seres humanos, hombres y mujeres que luchamos por la vida Que luchamos por la igualdad, que luchamos por la justicia social Y él, con su humildad y su grandeza Coincidió su llegada pues con estos acontecimientos Estaba conmigo en el avión cuando tuvimos que parar el avión Ya arrancando para acá, porque estaba llamando Lula Y he hablado con el presidente de Brasil Y él ahí, Diego conmigo Y después le pasé y él habló con Lula Lula quiso saludarlo Y Diego quiso también hablar con este buen amigo Que pronto, lamentablemente Se va de la presidencia de Brasil Pero Lula preocupado por el conflicto Que Colombia ha desatado Pero yo le digo a Diego Diego, ya tú vas a ver lo que dice el mundo Los medios de comunicación del mundo La burguesía mundial Y los medios de comunicación de Estados Unidos El imperio Es decir, me presentan a mí como el agresor Ah no, ahí está el tirano Chávez Y yo lo que estoy es defendiendo La dignidad de mi pueblo Y soy capaz de morir por mi pueblo Por el pueblo de Venezuela Y es lo menos que puedo hacer Lo menos que puedo hacer Hoy, el embajador de Colombia Allá en Washington En la OEA Llegó a tal nivel Parecía un energúmeno además Parecía un energúmeno Ofendiendo a Venezuela Tratando de manipular además Demasiado respetuoso Fue nuestro embajador Roy Chaddleton Excelente embajador nuestro Allá en la OEA Y le respondió por todo lo alto Ahora Decía este energúmeno Enviado Como un tirapiedra Un francotirador Contra Venezuela Allá en la OEA Y la OEA se presta para el show ¿No? Porque ese es otro tema Que hay que reflexionar Yo le comentaba a Lula Bueno Lula ¿Qué opinas tú? La Organización de Estados Americanos El secretario general Que es chileno Sabe De que se trata el juego Saben que es una provocación Saben que detrás Del gobierno de Colombia Y sus agresiones Y su falta de respeto A Venezuela Está a la mano de Estados Unidos Y sin embargo Convocan Al show Y entonces la OEA Le hace ¿Cómo se llama eso? Le hace Le hace Cama Al show Facilita Al gobierno de Colombia Y al de Estados Unidos Que está por detrás El irrespeto Contra Venezuela Contra todo nuestro pueblo Ah no Claro Ya ustedes verán A estos indignos De la oposición Y de la derecha Venezolana De la burguesía Ponerse del lado Del gobierno de Colombia Escríbanlo Yo no he visto nada Porque no he tenido más tiempo De ver televisión Ya me pasarán ahora El resumen Correspondiente Pero escríbanlo Que a esta hora Deben estar ya Los canales de televisión De la burguesía Y los periódicos Poniéndose al lado De la agresión Contra Venezuela Por eso es que nosotros Yo lo vuelvo a jurar Esta grosera burguesía Más nunca volverá A gobernar Venezuela No No merecen No tienen dignidad Venezolana No tienen dignidad No tienen No tienen vergüenza Patria No sienten la patria En ninguna parte No Son enemigos de la patria Aun cuando nacieron aquí Entonces decía El embajador El energúmeno aquel Que mandaron a Tirarle piedras A Venezuela Él decía Bueno Un gobierno Que oprime a su pueblo Ese gobierno Se llama El de Colombia No es el de Venezuela Bien bueno Que le respondió Nuestro embajador Entre otras cosas Que alguien Busque la respuesta A la siguiente pregunta Que lanzó nuestro embajador ¿Por qué Aquí en Venezuela Viven Más de 4 millones De dignos Hermanos y hermanas De Colombia ¿Por qué se vinieron A vivir para acá? ¿Por qué? ¿De qué huyeron allá? ¿Quiénes son ellos? Y aquí viven Y los hemos dignificado Les hemos entregado Incluso a los que han querido Nacionalidad Venezolana Estudian en nuestras misiones Estudian en nuestras escuelas Estudian en nuestras universidades Trabajan en empresas del Estado O han formado empresas Seguridad social Etcétera Vivienda No tenemos nosotros Diferencia No que este es colombiano O este es argentino O este es venezolano No para nosotros Todos son De la misma patria Y los asumimos Con el corazón Esa sí es la verdad Esa sí es la verdad Entonces decía Este embajador Franco tirador Pero más bien Refiriéndose a nosotros Con un irrespeto Que creo Pocas veces se ha visto En la historia política De este continente Pocas veces ¿Eh? Pocas veces se ha visto Tanto cinismo En el manejo de la mentira Pocas veces En la historia De estos Doscientos años De repúblicas Y de relaciones diplomáticas Y todo Un gobierno Dice Dictatorial Que persigue Que anda expropiando Todas Claro Ese es el discurso De la burguesía de acá Es el mismo discurso De la burguesía colombiana Y luego agregó En el extremo Del paroxismo ¿Eh? El paroxismo Bueno Que el gobierno Venezuela Ha derrochado La riqueza petrolera Y dijo Que bueno En Venezuela Hoy hay más pobres Que nunca Pero vean Hasta donde llega Hasta donde llega El irrespeto De meterse En las cosas internas De Venezuela Mintiendo Descaradamente Mintiendo Entrándole A patadas A las mismas cifras Que tiene Naciones Unidas Y que tiene La misma OEA Ciertamente Habría que decirle A ese embajador De Uribe Si Aquí se dilapidó Y se perdió Una gran riqueza Petrolera Pero no fue Precisamente En estos últimos Once años Sino durante Todo el siglo Veinte La burguesía Venezolana Entregó El país Y le entregó La riqueza Al imperio Yanqui Esa si es La verdad Ahora En estos últimos Diez años Por primera vez Llegó un gobierno Que pudo Gracias a Dios Y gracias al pueblo No gracias a Chávez Yo Mire Bolívar Dijo un día Diego Armando Bolívar Dijo un día Algo Ese padre Nuestro Dijo Atribuirme a mi Todo el bien O todo el mal Es injusto Y es darme Una importancia Que yo no merezco Yo solo soy Dijo Y así lo siento yo Solo soy Una débil paja Impulsado Por el huracán Revolucionario Así somos No es gracias a Chávez Es gracias Al despertar Del pueblo Venezolano Gracias a Dios Que despertó Nuestro pueblo Y dio inicio A esta revolución Los que me ven a mi Erróneamente Como una causa No Yo no soy Causa O causante De una revolución Ningún hombre Pudiera hacerlo Nadie Yo solo soy Una consecuencia Dijo Dijo ¡Gracias!